Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos en Grand Theft Auto Online Y no lo vamos a pasar bien como siempre Fijaros las vistas que tengo ahí detrás O sea, no os penséis que estoy en un monte o algo así No, esto es lo que se ve desde la ventana de mi casa Vivo como un ricachón, chicos Aquí en Grand Theft Auto Online, que pasada Gona Lo sé, mi casa mola un montón Si recordáis, hace tiempo estuvimos jugando Unas misiones que se llamaban Cazadores del aire Que eran realmente buenas, el sistema de juego me gustó muchísimo Y jugamos la 1 y la 2 Y lo que vamos a hacer durante el día de hoy Chicos, es pasárnoslo muy bien con esa tercera Misión que nos quedó por ahí pendiente Lo que es el sistema de juego me gustó Y hoy vamos, vaya Que me paso de rápido Y hoy vamos a probar la 3, chicos, no sé cómo va Creo que es algo de traficantes Un equipo, ya sabéis, tiene que huir Y el otro les caza y todo eso Así que voy a montarlo, chicos, y vamos a pasar un buen rato Como siempre hacemos en este juego Cuatro personas No está mal, no está mal Chicos, equipos de dos Yo creo que eso puede estar igualado Dos contra dos Oh yeah ¿Qué nos tocará? ¿Cazar o huir? Creo que lo que he leído de la historia Son un equipo de traficantes Que tiene que llevar una droga a un sitio Y nosotros cazarles Creo que la mecánica de las anteriores misiones Era, pues, yo creo que bastante parecida Ahora sí, quiero saber que me toca Cazar o huir Vamos allá Cazadores del aire 3 Oh yeah Tenemos un jeep Oh yeah Oh yeah Con mi jeep Oh yeah Con mi caza Nos toca cazar, chicos Cazamos en el caza Y nunca mejor dicho Vamos allá Tenía ganas Tenía ganas De cazar con el caza No sé por qué Pero también me gustaría probar un poco Cómo va lo de ser traficante Aunque ya lo probaremos, chicos Traficar con drogas no creo que sea muy legal Pero para eso tenemos los cazas Para cazar a los traficantes En fin Vamos para allá, chicos No sé en qué se van a transportar Los jugadores O los traficantes Porque creo que en una misión En la primera de todas Creo que iban en motos Si no me equivoco Y en la segunda Iban con coches deportivos Así que, chicos No tengo ni idea En qué se van a transportar hoy Pero lo que voy a hacer Es cazarles Si se puede A ver si mi compañero me ayuda Ya sabéis que a veces Mis compañeros se vuelven locos Pero da igual Nosotros centraditos ahí Mirando al sol Mientras amanece Qué bonito, eh El paisaje y todo esto En este lago Que tenemos aquí abajo Un día nos metimos Con un submarino A buscar tesoros Y los encontramos O sea, incredible Incredible is nothing En GTA Vale Lo tengo por ahí enfrente ¿Dónde estás? Señor traficante Irán en coche Seguramente, ¿no? Digo yo No Están volando Van en avionetas LOL Qué guapo Vale Atento ahí Atento ahí Que le tengo A tiro a uno Vamos a por él Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Vamos, baby ¿Le he dado? Oh, se ha suicidado Lol Vamos a por el otro Vamos allá Le he dado Le he dado de lleno Le he dado de lleno Pero no le he matado ¿What? O sea, ¿lo habéis visto, chicos? ¿Me estoy volviendo loco o algo? O sea, juraría que le he dado Con un misil de lleno Me estoy quedando ciego Ya no atino bien Con los misiles ¿O qué pasa? Vale, es que le sale humillo Le he dado con un misil Pero no le he matado Vamos, muere ahí, maldito ¡Sí, señor! ¡Guau! Increíble Vale, hemos matado a uno Y el otro Se ha suicidado Intentando hacer maniobras Ahí extrañas ¡Guau! ¡Qué rápida! Hombre Cazadores del aire Tres Con avionetas Yo creo que es más fácil cazarlos En otra que vimos Que era cazando coches Era más chungo Pero mucho más Venga, venga, venga Creo que huyo yo ahora Creo que huyo yo ahora ¡Sí, señor! Bien, 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 chicos Tenía ganas Tenía ganas de probar A ver cómo se puede huir Con la avioneta La verde es mía La verde, chicos De mi color preferido Vamos allá Patrocina Sprite No Sprunt Todo el tema del copyright, chicos Cambia los nombres Venga, vamos allá Me parece bastante chungo Huir con una avioneta Y más fácil con el coche Pero bueno Vamos a ver si Tenemos que Evitar a este No, 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 no Espera, espera Que me cargo la avioneta Antes de salir A ver, avioneta ¿Quieres girar, por favor? No, no, no Vaya La avioneta de Sprite No me hace mucho caso, eh Venga Da marcha atrás Señora avioneta Me estás Madre mía Pero si es que no se mueve nada Nada Imposible moverla Pero what? Chicos Esa avioneta verde Mía troleado Pues me cojo esta Que mola más Ala Ahora ya no me gustas Redwood Una avioneta Patrocinada por el tabaco Las avionetas matan Bueno, vamos allá Así, mira Despistamos un poco a los cazadores Ya que mi compañero está por ahí delante Y yo voy a ir media hora detrás No pasa nada, baby A ver cómo se maneja la avioneta esta Vamos a ver Se maneja bien Se maneja bien Se mueve bastante facilito Para hacer maniobras Yo creo que puede estar bien De hecho, creo que esta Se puede comprar por internet Estaría chulo tener una avioneta Pero bueno Vamos a probarla A ver si podemos huir Chicos De momento el cielo Lo veo bien limpito, eh No veo ningún caza Ni nada Y eso Da buenas vibraciones En este Modo de juego Algo ha pitado Vale, ya está Ya está aquí Ya está aquí No, 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 no Dios Vale El caza se ha suicidado Intentando golpearme O algo Bien Eso es bueno He pasado a través De los dos misiles Ahí haciendo ahí Una cosa Muy Una maniobra Muy espontánea Y de momento No veo más cazas Y tampoco los escucho Que los cazas Cuando pasan al lado Se oye el motor Que no veas Vamos allá A ver A dónde tenemos que ir Al hangar A ver Si podemos aparcar el avión Que esa es otra Antes de que nos revienten Vamos allá Babies A través de las montañas Uh ¿Sabes lo que estaría guay? Si vamos a A lo que es la ciudad Molaría Volar ahí Entre los edificios En plan vuelo épico Con una avioneta No lo he hecho nunca Con un helicóptero Sí Pero con una avioneta Yo creo que no Vamos allá Vamos allá Voy al centro Chicos Entre los edificios Si me sigue un caza Se va a enterar De momento Mi compañero No ha muerto Y eso me da confianza Y tiene que haber Un caza más Si no hubiéramos Ya ganado Chicos Vamos allá Vuelo épico Con Gona Oh yeah Ahora No veo a nadie Chicos Me estoy enparanoyando Un poco Ahora me estrello Contra un edificio Y digo Oh yeah Si me estrello Lo voy a decir Oh yeah Vamos allá Ojito Ojito Que por ahí está El pene morado Mírale Chicos O sea El edificio Que más me llama La atención De Grand Theft Auto Online El que tiene Un pene morado En el techo Vamos allá Incluso Podría Saludar a la gente De la calle Hola ¿Qué tal estáis Señores? Madre mía Al final me mataré Al final me mataría Haciendo el tonto Y no porque me pillo Un caza No lo sé Babies De momento No veo nada Pero nada Nada Algo he oído Vale Un caza Ha cazado A mi compañero Vaya hombre Ahora hay que tener Más cuidado El objetivo Tiene que estar Cerquita Yo creo Porque ya estamos En el sur De la ciudad Estoy viendo al caza Estoy viendo al caza Chicos Lo veis Lo veis Lo veis No me pilla 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 No 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 Vale ya está Me he librado casi ¿No? Ojito No 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 El caza está dando la vuelta No 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 Maniobra Maniobra Es difícil Wow Super chungo Super chungo Huir con la avioneta De un caza Increíble Dificilísimo Que chungo Enhorabuena A los cazadores Los hunters Oh yeah Si os digo la verdad A mi me gusta más La de cazadores del aire La 1 Y la 2 Y yo creo que a los demás también Chicos Porque han votado Entre mapa y mapa La de cazadores 2 Y me toca a mi huir Así que vamos a jugarla Chicos ¿Por qué no? La gente lo ha votado Así que vamos a darle caña A mi si que me mola más Yo creo que con coches Es más chungo El tema de cazar y tal Además que huir con el coche Me mola bastante Nos persiguen 3 Chicos Vamos 3 contra 2 Ahora se ha unido alguien más Por ahí Así que Vamos a darle caña A la conducción Que es lo nuestro Chicos Nosotros No vamos a engañar a nadie Nosotros somos más de conducir Y ojito con los cazas Que esto también lo hemos jugado Y es Bastante Bastante Chungo Vale Alguien se ha suicidado Por ahí Ojo Gona No mires abajo Y mira para donde vas Vale Alguien Alguien se ha matado Nada más salir Eso es bueno Ahora vamos 2 contra 2 Esto Está más igualadillo ¿Cómo corre este coche chicos? Estoy por comprármelo Para el bodo libre Me encanta Además que estéticamente Está muy bien No sé por qué Tenemos que engañar A los cazas Chicos Tenemos que Buscar estrategias nuevas A ver Me voy a parar aquí Y vamos a ver Si viene alguien detrás Estoy oyendo Los motores De Delcaza Chicos No sé si vosotros Lo oiréis también Como yo Lo oigo con los cascos Pero es flipante Sigo oyéndolo O sea Vale Gona 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 Que nos conocemos Tú sigue conduciendo Si algo explota Te enterarás Vale No veo nada De momento Vamos a ver Paramos Vamos a ir despistándoles Chicos Estoy oyéndole Estoy oyéndole O sea Perfectamente además ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Nosotros vamos Todo el rato Bajo puentes O sea Lo tiene que tener Complicado Madre mía O sea Solo yo voy Uy 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 Ya le he visto Chicos Está justo ahí Vale 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 Dale dale Gona Acelera Oh baby Eso ha estado muy cerca Eso Uy que susto Creía que era un misil Y es el vuelo del caza Wow Está haciendo trompos ahí Para pillarnos Chicos Algo tenemos que hacer No me voy a subir Al puente Porque si no Me va a reventar Voy a pararme aquí Vamos allá ¿Dónde está señor caza? Ahora no le veo No le veo Vale le oigo Le oigo Madre mía Madre mía Vale 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 Chicos Estoy pensando Ir por aquí Por la montaña Para despistar un poco Madre mía Madre mía Que cerca ha estado eso Chicos Y mirale el caza Como está dando la vuelta Si es que le veo Vamos a ver Gona Vamos a ver No 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 Madre mía Madre mía Madre mía Que cerca todo eh Soy un arbusto Déjame en paz Corre coquete Corre Que te quiere Quiere coquetear contigo El caza no me pilla No me pilla Aquí no me pilla No me pilla No me pilla Madre mía Madre mía Que cerca ha estado eso Vamos Madre mía Se ha estrellado contra un árbol Oh Se ha matado Increíble Por ir súper agresivo Se ha estrellado contra un árbol Y se ha matado O sea si es que le he visto Bueno no se si contra un árbol Pero con algo se ha estrellado Porque he visto chispitas Ahí en el avión y todo O sea que Se ha suicidado Señor Vale y el otro Que quedaba del equipo También Que buena chicos Esta de cazadores del aire Yo creo que es la que más me gusta La dos eh Es que está muy bien Con el tema de los coches Además se hace Yo creo que más complicadillo Y Está chula Está chula Y esto si que lo hemos ganado Bien Gona bien Tanto tiempo En aviones Y en el aire Que ahora resulta que Nos vamos a tirar en paracaídas Chicos La gente va botando los mapas Empezamos haciendo una actividad Y luego se nos va de las manos Esto mola también en GTA Online Bien A ver si podemos ganar Lanzándonos en paracaídas Lo voy a hacer sin prisa Chicos Normalmente aquí la gente se tira Como si esto fuera una contrarreloj Pero lo de los paracaídas Va por puntos Mirad 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 Van a lo loco Si hay mucha gente Que a veces estrellan Unos con otros Nosotros esperamos un poquito Vamos allá Venga Que hay cuatro por delante nuestra Oh yeah Porque nosotros tenemos El paracaídas de los colorines Nosotros somos El paracaídas del arco iris Es el que más mola El más llamativo Vamos allá A coger los puntos Se puede ir muy despacio Muy rápido Pero lo importante son los puntos Chicos Vamos a intentar ir haciéndolo bien Cuanto más al centro Más puntitos Diez puntos Maldito Maldito circulito Te voy a dar bien Fijaros 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 Todo el mundo se tira a lo loco Por cierto O sea Yo no sé que hago Mirando Pero mientras atravesamos los circulitos Fijaros el paisaje Que es impresionante Estamos justamente En todo el centro de la ciudad Viéndolo desde arriba A una distancia increíble Este me lo paso Diez puntos Vaya Vamos poco a poco Vamos poco a poco Quince Bien 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 A ver A ver Que los giros Se me puede ir un poco También Lo malo también De ir en paracaídas Es que te puedes suicidar Muy fácil Porque te estrellas Contra cualquier cosa Me ha pasado Una vez me pasó Que tirándome en paracaídas Justamente cuando iba a aterrizar En el suelo Me crucé con una farola Sin darme cuenta Vale Alguien se ha ido De la actividad Ok Ok Vale Vale Señor Yo sigo en paracaídas Había una farola En el camino Entre yo Y el suelo Y resulta que El paracaídas Se mezcló con la farola No sé qué Me dio un ostión terrible Y nada Cero puntos conseguí No me maté Pero conseguí cero puntos O sea No sé Me descalificaron O algo Todo por una farola ¿Por qué? Pasan estas cosas Tirándote De paracaídas No sé Chicos Esto Todo es muy random Wow Aquí hay que pegar giros Alrededor del edificio más alto Oh yeah Aquí todo épico Nuestro paracaídas De colorines Vamos Gira Gona Ojito Porque aquí sí que me puedo dar un guantazo Que se me vayan todos los círculos Lol Se han matado Chicos Se han matado por ahí Creo que se han suicidado dos Increíble Seguramente que se han estrellado Me gustaría haberlo visto Hombre Seguro que se han suicidado Y ojito Porque es que aquí Estos giros Como no frene un poco Se me va Se me va De las manos Vamos allá Vamos Gona Tienes que hacer toda la puntuación Que esto encima Los saltos en paracaídas También dan su dinerito Y seguimos dando vueltas What the fuck ¿Cuándo tengo que aterrizar? Vamos allá Otro giro más Estoy viendo los puntitos Vale Ya está Veo el final chicos Veo el final Y voy a aterrizar Stream Vamos allá Ojito con el árbol Gona que nos conocemos Tú, yo, la farola El árbol Vale No me doy Atento que caigo al centro Vamos Vamos chaval Increíble Salto En paracaídas Victoria Brutal Increíble Buenísimo Es que no hemos fallado Hemos fallado dos o tres puntos Increíble chicos Nada Como Cazar el aire Cazadores del aire Y luego tirarse en paracaídas Ya para terminar Esto Bola eh 3000 dólares Así con la tontería 1500 puntos de experiencia Oh yeah Bueno chicos Hoy hemos tenido Muchas actividades Y todas relacionadas Con el aire Ha sido bastante divertido Espero que simplemente Este vídeo Os haya gustado Os haya entretenido Como siempre En Grand Theft Auto Online Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar Ese like que me alegra al día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos muy prontito En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es